Estás en Tacto de Barro. Acabamos de estrenar web y te invito a que entres en tactodebarro.com y respondas al breve cuestionario de 8 preguntas que ha insertado. Las 10 primeras personas que rellenen el cuestionario recibirán como agradecimiento uno de los huevos de Pascua que has visto en los 3 vídeos realizados. Te recuerdo que en Tacto de Barro ha habido una apuesta masiva de huevos de Pascua. Hasta ahora hemos recogido a los que ves en la imagen y hoy verás la tercera y cuarta hornada. Cuando abrimos la cápsula una vez ha terminado la cocción es en mi opinión el momento más especial de todo el proceso. La expectación está servida para ver los resultados. Y aquí está, la tercera hornada con nuestro hornito para microondas. Temperatura 980-1000ºC. Hoy veremos varias técnicas decorativas. La primera de ellas es el desgrafiado. La pieza que está en crudo a dureza de cuero la pintamos con un colorante negro y antes de que seque rascaremos o retiraremos zonas de pintura. Aparecerá lo que hay debajo, en este caso el blanco de la pasta. Las herramientas para ser habituales utilizadas son las que aparecen en la imagen. Al ser la mía una pieza pequeña he utilizado una horquilla del pelo tal como ves en la imagen. El dibujo está realizado con pequeñas incisiones y líneas. La siguiente técnica decorativa es la pintura al agua sobre esmalte crudo. El procedimiento consiste en bañar la pieza ya cocida en esmalte. En este caso es por inmersión y sobre ese esmalte en crudo pintar con color esteránico. Como los que veas en la imagen. Estos se mezclan con agua y con pincel realizamos el dibujo. Una vez hecho se cuece sobre 980ºC. Decoración con engobes. Los engobes son arcillas en estado líquido, generalmente blanca, a la que se le pueden añadir colorantes. En nuestro caso hemos pintado sobre barro rojo 5C con engobe blanco y algún detalle con engobe rojo. Esta otra pieza que ves en pantalla la hemos realizado pintando su superficie con engobe blanco por inmersión. Y encima hemos decorado con engobe rojo aplicado a pincel. Estas dos piezas que vienen ahora tienen las dos la misma técnica que la anterior. Y finalmente la última técnica que vas a ver en esta serie Pascuera. Se trata de la decoración bajo cubierta transparente. Para ello partimos de una pieza bizcochada o cocida. La cual decoramos y sobre esto le ponemos una cubierta de esmalte transparente. Que dará brillo a la pieza una vez cocida. Una vez visto el resultado observamos que las piezas han respondido de forma diferente al esmalte. Es decir, la que se sumergió menos tiempo en el esmalte ha tenido mejor resultado que el resto de ellas. En estas el esmalte tapa un poco la decoración y se aprecia que hay un exceso de capa. Con estos tres vídeos te he mostrado algunas de las innumerables posibilidades que ofrece la cerámica. Hemos partido de una forma muy sencilla el huevo y con unas pocas técnicas decorativas podemos llegar a una gran variedad de resultados. Y como te dije, el límite a tu creatividad lo pones tú. Si te interesa la cerámica entra en tactodebarro.com y respondiendo al cuestionario dime de qué técnica te gustaría saber más. Y recuerda que las 10 primeras personas que rellenen el cuestionario recibirán un obsequio de una de las piezas realizadas en estos tres vídeos. Y colorín colorado con el huevo de pascua hemos terminado. ¡Hasta la semana que viene!